La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas recibió dictámenes de acreditación y evaluación de los programas educativos de calidad. Al programa de mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los programas educativos, el cual, desde sus orígenes, ha respondido a las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditadores y ha fortalecido la evaluación. Las carreras de música, artes visuales, ciencias de la tierra, historia, gestión y promoción de las artes, biología marina y manejo integral de cuencas son las materias acreditadas. Los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior AC otorga el presente reconocimiento por haber obtenido el nivel 1 al programa educativo Licenciatura en Ciencias de la Tierra, que se imparte en el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas, Centro de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambios Climáticos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Con estos dictámenes, cerca de 800 alumnos y alumnas estudian carreras de reconocida calidad educativa. Representa una oportunidad de mejorar formación profesional y de la construcción de un presente y un futuro de mayor desarrollo en el campo laboral. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.